¡Turu-turu-turu-turu-tum! Pues, muy buenas a todos, chicas, bienvenidos a otro capítulo más del Palwork Y hoy ya os digo yo que va a ser un episodio muy interesante para todo aquel que le interese la crianza Este episodio va a ser únicamente y especialmente dedicado a la crianza Y diréis, ¿por qué? Porque ya tenemos todos los materiales que nos hacen falta para poder criar huevos, el corral y todo eso Porque, si sabéis, en el capítulo anterior, exploramos el mapa y fuimos al desierto Lamentablemente que gracias a eso descubrimos que la Nubis se encuentra ahí Pero aquí viene lo malo, es que está a nivel 47 Así que busqué de cómo poder conseguir a la Nubis de otra forma y lo he descubierto Y eso es con la crianza, vamos a conseguirlo mediante huevos Pero para ello... Uy, espera, que me muero A ver... Pero para ello hay que capturar a dos Pokémon Y uno tiene que ser hembra y el otro macho Y uno de ellos es el pingüino que está justamente donde estoy yo El cual derrotamos en el capítulo anterior Bueno, capturamos, creo Pero ya os adelanto que para tener... Bueno, para que nos salga una Nubis bueno Los Pokémon el cual juntemos para tener a Nubis, el macho y el hembra Si queremos a una Nubis bueno Esos dos Pokémon tienen que tener unos atributos buenos, muy buenos Para que la Nubis que salga obtenga esos atributos de ellos dos Así que vamos allá Vamos ahora a por el pingüino Y después iremos a por el otro Pingüino tiene que arribir de aquí una hora Bueno, pues vámonos Pues hasta que pase la hora iremos a la base a montarlo todo Y bueno, justamente aquí Donde al lado del pingüino Está toda esta explanada Que ya os digo yo que cuando pueda crearme una tercera base Todo esto será nuestra base principal Nos mudaremos y aquí crearé toda la base Porque como estáis viendo Este terreno es enorme No hay casi árboles Y es perfecta para una base Para tenerlo todo bien ordenado Así que de momento nos quedaremos ahí Y cuando podamos tener una tercera base Podré hacer la mudanza mucho más rápido Bueno, y también en el capítulo anterior Conseguimos a un Shiny Y construimos nuestra base de minería Que aquí la tenemos ¡Uepa, epa, epa, epa! ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay trabajo? A ver, a ver ¿Por qué están durmiendo estos aquí? Si tienen ahí unas camas Yo no lo entiendo Ay, Dios santo Pero a ver Me das un poco de... ¡Uy, uy, uy, uy! Todo no me cabe, ¿eh? ¿Me podéis dar esto? Ay, pesa mucho, ¿no? Ay, no puedo andar Me cago en todo Vale, ya estáis viendo Que el hierro va bastante bien A ver, esto... Pesa mucho Pesa mucho Ay, ¿puedo andar? No, no puedo andar Me cago en todo Vale, ¿puedo andar? No, en serio No puedo andar Me cago en todo, ¿eh? Espera, espera, espera Aprovecho Esto me lo subo a 700 Esto me lo subo a 1000 La energía me la subo a 70 Vale, a ver Ahora sí Ahora mucho mejor Ahora sí, gente No sé si los gatos están trabajando O peleándose por el ruido Madre mía Pero aquí estamos, gente Ya en nuestra base Donde aquí ya tengo al zorro Trabajando para conseguir Un montón de hierro A ver, dame esto Y vamos a ponerlo todo Esto es carbón vegetal Ah, vale Esto es para la pólvora Pero de momento no me interesa Toma 128 Y a ver No, 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 no Vale, y el zorro Que trabaje Pero antes vamos a hacer de día A ver Vale, creo que tengo hierro suficiente Para montar el corral Y las incubadoras Pero antes Dejarme que ordene el inventario Dejarme que me saque todo esto Tenemos un total de 19 componentes antiguos Esto la verdad es que está muy bien Con esto nos podemos crear incubadoras Y de todo Vamos a dejar el pan aquí Para que coman un poquito Mira, mira, mira Estaban hambrientos estos Sigo teniendo el gato Para conseguir monedas gratis Creo que el gato Es la clave para conseguir Monedas gratis Es una jornada Ah, sí, gente Fuera de cámara He destruido estos tres cofres Y he puesto dos cofres grandes Porque ya estoy empezando A recoger un montón de cosas Aquí he puesto todas las frutas Y aquí he puesto todos los huevos Que tengo muchas ganas de abrirlos Y ya aprovechamos Y vamos a reparar todo Esto reparamos El pico de metal Sí El forro Aquí sigue trabajando Qué ganas de conseguir un Pokémon fuego mejor Son bandidos ¿Dónde están? Ah, mira Ahí Hostia Son unos cuantos A la batalla Muchachos A la batalla Que vienen Bueno, a ver Con tanta gente Podré conseguir A lo mejor alguna Pokémon gratis Qué bueno Fuera de cámara Explorando He recogido 23 megasferas Es increíble Y una gigasfera No, no, no Flecha, flecha, flecha Atacar mis Pokémon Que no atacan Por favor Defender Defender mi honor Gracias Hostias Hostia Estos tíos son del desierto Dios Le he hecho la pegado ¿Ya está? Vaya El pendejo no dura nada Hostia Me apujo el abatido Vale Eh, eh Hostia Alto, más alto Perdón, perdón, perdón Que no veo Eh No lo golpeo No, ya está Joder Eh, qué pasa, qué pasa, qué pasa Ah, vale Están comiendo Pendejo no dura nada A ver Espérate Que han salido volando Por aquí Eh, señor ¿Qué me da usted? Son hombres del desierto Eh, qué guapo Gente Uh, qué bien Me han dado un espíritu mediano Y me han dado medicinas Pues, muchas gracias Y que han mandado Ah, no, vale Esto es mío Pues, muchas gracias señores Eh, se agradece ese espíritu Eh, eh ¿Qué le pasa? Eh, el espíritu es mío Dame, 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 dame Eh, hostia Dame, dame, dame esto Dame esto Dame esto Dame esto A ver, a ver A ver Esta, a ver A ver A ver ¿De dónde se ha sacado? Hostia ¿Qué pasa con la moneda? ¿Esto qué es un buco? ¿Qué? ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver A ver Tú, pingüino A ver, pingüino ¿De dónde estás sacando las monedas? ¿Me están robando monedas Los pingüinos o qué? ¿Esto qué es? Ah, ya está Vale, vale, vale Se han acabado Tres espíritus medianos Eh, unas cuantas monedas Y, bueno Tres medicinas Que eso nos vendrá bien Para cuando los Pokémon Hostia Eh, mira Os presento Esta es una planta Que he encontrado ¿Aún gusta? Huele un poco mal Pero bueno Es una planta exótica Eh, las medicinas Nos servirán para Para cuando tengamos Algún Pokémon herido Eso se han quedado bugueados Ah, mira, vale Perfecto Han desaparecido Vale, pues Las medicinas La... Mira, dame esto Y las medicinas Las dejaré aquí Como cosa importante Vale, esto aquí Pues ya tenemos Azules Murados Nos faltan Los amarillos Gracias al hierro Ahora podemos Fabricarnos Muchas cosas A ver Eh, trituradora Esto Importante Hay que hacerla Diréis, ¿para qué? Ya lo veréis Todo a su tiempo Eh... Ah, no Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Eh, perdón, perdón Eh, 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 eh Que me he equivocado ¿Qué era esto? Perdón, perdón Perdón, perdón Mea culpa, mea culpa Perdón que la trituradora Es esto Esto es el molino Perdón, perdón El molino Vale, tenemos Mesa de elaboración De armas Y también tenía Otra mesa La mesa de las pokeballs No sé si esa La tengo creada A ver Ah, sí, perfecto Vale, pues a ver La mesa de armas A ver, esto Lo dejaré fabricado Para un futuro Que esto nos vendrá bien Aunque La mesa de armas No tiene nada que ver Con el episodio de hoy Pero la quiero dejar hecha Y de clavos Mira, me haré unos Uno 50 Para dejarlo ya hecho Vale, que se encargue de esto Y yo de momento Eh, voy a ver Tecnología A ver, eh ¿Qué nivel estoy? Eh, perdón Nivel 23 Vale, vamos a ver Eh Y tengo dos puntos Vale, perfecto Pues con ello me haré Eh, linter... ¡Hostia! Linterna de cintura ¡Uy, uy, 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 uy! Esto es increíble Eh, pues mira Esto justo os lo quería comentar En el episodio anterior Que las noches son muy oscuras Y me gustaría tener Una linterna a la cintura Como en el Elden Ring O el Block Board Que por lo menos Se lo elimina un poquito Y aquí la tenemos Pues... A ver, linterna Un poco cara 20 lingotes y 10 órganos Igneos, pero, uff Esto para las noches me vendrá bien Pero lo que me interesa Sería la pistola Y diréis, ¿por qué? Os lo enseñaré, ¿vale? Después, me cago en todo, ¿eh? Aquí nadie trabaja, ¿eh? Me cago en todo Esto, esto, importante Esto para que trabajen menos 40 lingotes y clavos A ver cuando acaben con los clavos o los lingotes Y nos ponemos a ello ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, también en el camino del anterior Desbloqueamos toda la estructura De piedra y la muralla Que esto a lo mejor nos servirá como defensa Aquí tenemos para hacernos una casa de piedra Un poco de defensas y trampas La caja de herramientas, que esto sirve para que Los trabajos manuales los hagan más deprisa Que esto, la verdad, es que nos vendrá genial ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, plantación de trigo Que, bueno, si os fijáis Ya tengo la última semilla de trigo Y diréis, ¿de dónde la he conseguido? Pues haciendo Lo que acaba de pasar hace dos minutos Mientras estaba aquí preparando Todo para este episodio Me invadieron Y gracias a los bandidos que vinieron Pues al derrotarlos conseguí la última semilla de trigo ¿Qué? Importante Esto hay que hacerlo para la crianja Ya veréis, ¿eh? No os preocupéis que os lo explicaré todo Y la podemos hacer, pues, justamente aquí un poco Bueno, aquí Molesta un poco Pero bueno, da igual Vale, que se pongan a ello Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Nuevo Por supuesto, el criadero Muy importante Y también me gustaría otro corral Pero para ello, a ver, hay que hacer sitio Dejarme que quite todos los árboles Y pondré, a lo mejor, otro corral Y el criadero Eh, dejarme construir aquí otro corral Que esto vendrá genial Y ahora aquí A ver si puedo construir esto Tengo de mejorar la base ya Porque esto se me está quedando muy pequeño Ey, ey, ey Aquí, 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 aquí Vale, vale, un poquito Quita, 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 por favor Vale Cuidado, ya tenía hambre, el desgraciado Vale, pues de momento lo pongo aquí Y esto Me faltan lingotes Vale, muchas gracias por ese corral Ahora esto, por favor Vale, incubadoras Nos piden Nos piden dos componentes antiguos, eh Y menos mal Que haciendo mazmorras Y derrotando a jefes Hemos conseguido bastantes Eh, mira Dentro de casa Para que no molesten La verdad Eh, puedo poner aquí Una Pondré Dos Eh, señor pingüinos Por favor Joder, tú cómo molestan Esto por aquí Eh, señor oveja Por favor, aparte, aparte, aparte ¿Y por qué se va pingüino? Muy bien, venga, va Apartadlo, por favor No, pero no Ay, ay, no Justo, justo, justo en esta Me cago en vosotras desgraciadas Creo que las incubadoras Si tienen al lado una hoguera Creo que los huevos crecen más rápido Así que eso vendrá genial Ay, ay, ay Perfecto Y ya, a ver La hoguera me dejará Oh, me deja Vale Espero que con esto La casa no se queme Uy Está un poco mal colocada No me gusta Ay Me he cargado todo Vaya, vaya, vaya Pero bueno Que tenemos aquí los huevos Que aprovechando Que tengo ya Estas incubadoras Vamos a poner Los huevos Pongo este, 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 este Que estos son Cuatro huevos Grandes que encontramos A ver Si ahora pongo aquí Uno Eh Parece que tiene Un poquito de calor Vale, tiene un poquito de calor Vale, ya está Velocidad de incubación 50% Vale Perfecto Vale, pongo aquí otro ¿Cómo es? Lo que no sé Es como apagar la hoguera Vale, tiene un poco de calor Pero está bien Me preguntaréis ¿Por qué a mí me tarda Una hora o dos horas? Y a ti te tarda Veinte minutos He reducido el tiempo De los huevos Para poder explicaros bien En este episodio Todo lo que quiero Sobre la crianza Vale, pues de momento Tenemos las incubadoras Tenemos ya el corral Tenemos el trigo Y también tenemos El molino de trigo Perfecto Eh, me fabrico esto La caja de herramientas Que la puedo poner Perfecto Aquí no molesta a nadie Perfecto Vale, con esto Trabajará más rápido Así que perfecto Nos faltaría Solo una cosa más Y ya lo tendríamos Todo preparado Para la crianza Que es A ver Ah, perdón No lo tengo La olla Porra paralizante Trampas Muebles Pólvora Vale, mira La pólvora así Munición tosca Por si acaso Armadura de metal Esta armadura Supongo que será mejor Que la mía Vale, perfecto ¿Y esto qué es? Yermo de metal Una pieza de equipo Defensivo Segura y de confianza Que te protegerá Vale, pues gracias No os preocupéis Que aún no he explicado Nada de la crianza Me estoy preparando Así que no os preocupéis Vamos a fabricarnos Unas cuantas cosas Lo primero El mega escudo Importantísimo Supongo que este escudo Ahora nos protegerá Mucho mejor Ya sabéis que los Pokémon Hasta ahora Me han reventado el escudo De un golpe de dos Así que esto Creo que será Una gran mejora Perfecto Mega escudo Hecho A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El yermo de metal Importantísimo Me da rabia Que aquí no me pongan Las características Sí, me da mucha rabia Vamos a crearnos También unas cuantas Pokeballs de estas Aunque de lingotes Uf, de lingotes Tengo poquitos Vamos a crearnos 16 También ¿Vale? Armadura de metal Hecha A ver ¿Cuánto me da esta? 70 de defensa Y 250 de vida Y esta 32 y 91 Pero bueno Esta es importante Vale, a ver Ahora esto Y nos quitamos también El escudo normal Y nos ponemos el mega escudo Y este escudo Pues lo podremos vender Seguramente Y nos darán Espero que algo De dinero Bueno, poco a poco Gente Vamos mejorando A ver ¿Qué es esta piedra aquí? ¿Quién me está colocando piedra en la casa? Me estoy cabreando, eh Esto Dame Dame Perfecto Vale, ahora Gracias a estos clavos Y lingotes Nos podemos fabricar La mesa de armas Que la mesa de armas Se la pondré Pues, mira Pues Perfecto Y con esto Ya supongo Que nos podremos crear La mega pistola La de agarre Digo No Vale, otra Porque porque gasto Vale Me llevo estas esferas Que ya tengo un total De 39 esferas De estas Perfecto Mesa hecha Bastante bonita Aquí está gente Vale, vale Con esta mesa de armas Nos podemos fabricar La mega pistola Bueno, bueno Ya tenemos casi La planta de arriba Llena de mesas De trabajo Perfecto Vale, pues a ver Aquí nos podemos crear La pistola de agarre Y ahora la mega pistola De agarre Aquí tenemos también Todas las herramientas De metal Las ballestas Y las flechas Y munición tosca Que nos pide Pólvora y lingotes Vale Y, hostia Mirad cuántas piedras Están farmeando Los gatos Que barbaridad Vamos Vale gente Ya está He conseguido Tres órganos Ígneos Para poder construir Otro De los objetos Para la crianza Que ya sería el último Que sería La olla Aquí está Y a ver La olla Es esta de aquí Esta la puedo poner Mira aquí al lado De la fogata Sí, venga Aquí al lado Y también Quiero hacer Otro comedor Aquí Aquí Vamos La pregunta La pregunta es ¿Dónde me están dejando El trigo Chiquita Hombre Que todo muy importante El trigo Vale gente Ya tenemos todos Los preparativos Para la crianza Y lo primero Que haremos Será conseguir Al pokémon Macho Y al pokémon Hembra En este caso Yo ya tengo Al pokémon Hembra Que me interesa Que es al pingüino Que bueno En este caso Es hembra Da igual Si es macho O hembra Pero el que me interesa Es este El pingüino Este pirata Que bueno Se consigue aquí En esta dungeon Y ahora El otro pokémon Que nos interesa Conseguir Que sea macho Es Este de aquí El bushi Que ya lo tengo Todo preparado Así que lo único Que hay que hacer Hostia Otra invasión Me cago en todo Que bueno Os indico Desde aquí Donde estamos El bushi este Se encuentra Aquí vale Va siguiendo el camino Aquí Pim pam pum Aquí tienes un teleporte Y aquí está el bushi Vámonos Hostia Ah no que son pokémons Hostia ¿Y tú quién eres? Capturar Ven aquí Hostia que guapos Ven aquí Que no quiero capturar Que no quiero capturar Serán desgraciados No ¿Dónde hay? Que no quiero capturar ¿Dónde están? Ahí están Vamos Vamos Capturar Por fin No Por favor Dejármelo 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 Por favor Vamos Menos mal Menos mal Que me han dejado uno Menos mal ¿Y esto qué es? Un lovander ¿Qué me han dado estos? Eh Uh Mira, mira, mira Que bonito el trigo Ole, ole, ole Tiene nivel 2 De trabajo manual Fabricación de medicinas Y transporte No está mal Objetos obtenibles Setas Pastel Néctar Vale pues Después de esta invasión Vamos Uh Podemos mejorar la base Pues venga Mejoramos Mejoramos Eh Uy Que rabia Vale Nos falta construir Cama Pal blandita Y soltar a pal de trabajo Hombre por supuesto A ver ¿A quién suelto yo? ¿A quién suelto...? Eh Soltaremos a la gallina Que la gallina también es importante Porque me darán huevos Y esos huevos serán importantes Para la crianza Pero bueno Vámonos ahora A por el bushi Y también Por esta zona Hay que atrapar Si o si A otro pal nuevo El cual ese pal Nos dará leche Que también es importante Para la elaboración De la crianza Cuidado 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 que se me mueren los En los pals Cuidadito con eso Vale Bueno aquí Uy Yo sé Que bonito Es como un meganium Pero más grande Uf Nivel 20 Te puedo Atrapar Vale Vale Tranquilo 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 Perdón por molestar Perdón Vámonos 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 No se está haciendo de noche Mira Una llama Uh Mira ahí tenemos a Jufre Eh Hostia Un lobo Uh Es un Hostia Una oveja Hostia gente Un like and rock Que bonito Te puedo atrapar Por la espalda Como un cobarde Vale Vámonos Tú Eh Hostia Es un like and rock ¿Dónde vas? 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 ¿A quién atacas? Uy Mi pájaro No Que te reviente al pájaro A ver Vale aquí Vale aquí El pájaro No le toque las narices Que te revienta ¿Vamos? Vale gente Perfecto Caturado Vale Pero este no es el pal Que me interesa Eh Bien Gracias Gracias Este le he visto Y me ha gustado La verdad El perrito este A ver El bushi este Oh mira Otro teleporte Ahí delante Perfecto Y la oveja A lo mejor También me interesa Uy Tengo un cofre A lo mejor Esta oveja Para el corral Es mejor Que la que tenemos Ahora Y llave de plata Uy Perdón Me ha fallado Uy Me morías Ataca Ataca Pajarito Ataca No lo mates Es como una oveja Y un perro Juntos Vamos Captura la oveja Vamos Cuidadito Cuidadito Que te mata Vamos Vale Este pal Tampoco Tampoco Es el que me interesa Lo capturo Para ver Si es mejor Que nuestras ovejas Vale Perfecto Esta que me da Ostia Que te da ajite Y algodón de azúcar Pues muchas gracias Ese 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 es el pal Que me interesa Vale Vale Ostia Ajite El ajite También es importante Y algodón de azúcar Que esto es para comer ¿No? Supongo Si Ostia Que guapo Pues muchas gracias Vale A ver Aquí está Este Este es el que me interesa Gente La vaca Como ya podéis imaginar La vaca Te da leche Y esa leche Será importante Para fabricarnos El pastel Que ese pastel Nos servirá Para la crianja Sin el pastel No se puede criar Tú No, no Que lo matas Que lo matas Vale Y esa vaca No, no Vale Ostia Esa no se entera De nada Vamos Vamos Estas dos vacas Son mías Perfecto Ahí está Lo veis Me ha dado leche Y esta vaca Tiene Tiene atributo De ganadería Uy Ese Ese de ahí Vamos Toma Tu culo Atrápate Por favor Vamos Dos Listo Perfecto Ya está Pues ahora sí Vámonos a nuestro objetivo Por este boss Que este boss Hay que capturarlo Y tener suerte Y que sea macho Porque recordad Que el pingüino Es hembra Y sin un macho Y una hembra No se puede criar Esto no es como el Pokémon Que únicamente hace falta Un dito Y ya está No, no Aquí hace falta Un macho Y una hembra Uy Y una estatua Reino del espadachín Y aparte Este Pokémon No es malo Es bueno Y bueno Y ya si tenemos suerte Y nos toca Con atributos Fuertes Eso ya sería Impresionante Lo que no sé A ver ¿Qué nivel es? Nivel 23 Mis pals están a nivel 23 Así que Regemos Para conseguirlo A ver Come, 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 come Come, come, come Todos Vale Estamos perfectamente Vamos allá Uf Vamos Estoy listo Me ha salido Vale Lo malo es que no pone Si es macho o hembra Vale Que salga el Pokémon Ataca 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 Ay, perdón 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 Ataca Uh, perfecto Le revienta El bajadito Vale Este es tipo fuego Hostia, ¿dónde está? La madre que lo trajo Tú Este me encanta Porque es un samurai Lleva una espada Me encanta Ay, eso es un ataque a planta Eso sí Ya había empujado La metida Cuidado con esa espada Que corta Vamos Cuidado, cuidado Que viene, que viene Uh, la estatua Hay la columna Va salvado Toma En toda la espalda Cuidado Hostia, vaya Hostia El pájaro La, 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 la Vuelve, vuelve Vuelve que lo revienta Uff Ha estado a punto de reventarlo ¿Eh? Y Pokémon tipo agua No tengo Uy, quita, quita, bicho Oh, bien Bien, bien, bien Vale, yo me pongo aquí atrás Uy, casi Vamos ¿Cuántas flechas tengo? Ah, dos Casi trescientas Toma, toma, toma Uff Qué guapa estaba eso Vale, esta mitad de vida Lo bueno es que en estas En estas dungeons No hay tiempo Así que Así que estad tranquilos Podéis aguantar todo Bueno Os lo podéis tomar Con toda la calma Que queráis Vale, a ver Vuelve Ah, hay que estar aquí Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Vale, vale Ya le queda poca vida Más o menos Ay, hostia Perdón, perdón Perdón, perdón Por molestar Señor Pero a mí A mí no me lo mandes Vamos Perdón, perdón Pero hostia Vamos Crítico Cuidado No, no Estoy atrapado Vale Y me pondré Las otras pokeballs Esta A ver No sé Vale A uno deje por ciento Para, para, para Que lo matas Treinta por ciento Vamos Uh, a la primera No, ya decía yo Uy Me cago en todo Ya, ya, ya Ya está Para, para, para Que lo matas Para, para Que lo matas Hostia, 27 Por favor Por favor Que me salga macho Y con buenos atributos Por favor Vamos Vamos Ahí Vale Macho, macho Macho y con buenos atributos Vamos Me ha salido con un atributo Por lo menos Dorado Y regemos Para que sea macho Al morir Sus cuerpos Se convierten En una espada Que heredarán Sus sucesores Hostia, que guapo Y tiene velocidad Sobrenatural Me ha dado Un corazón humano Qué asco, ¿no? Corazón que no deja De latir Y puede obtenerse De los pals Eh, me ha dado Un corazón De un pal A ver Eh, por favor Vamos allá Gente Regemos Uuuu No Nos ha tocado Hembra También Como el pingüino Qué lástima Eh, aumenta la velocidad De movimiento A ver No es lo mejor Pero para las bases Va bien Ah, qué lástima, eh Pues como nos ha tocado Los dos hembras Vamos ahora a ir A por el pingüino A ver si tenemos suerte Y el pingüino este Nos sale uno macho Y con atributos mejores Por supuesto A ver La hora ha pasado Así que el pingüino Ya debería de haber revivido Lo malo Es que el pingüino Es nivel Nivel 15 Le saco Ocho niveles Así que cuidadito Con los Pokémon Y que no lo maten Cuidadito Lo malo también Es que el pingüino este Te aparece con más pingüinos Así que cuidadito Ahí está Perfecto Ha revivido Vale Sacamos esto Y ahora No os preocupéis Que aparecerá ahora Y aquí Como os digo Aparece con más pingüinos Eso es lo malo Hostia Cuidado Que malado Vamos 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 Atrapado Me ha dado Bueno Pues más órganos Plumas Y pelaje para vender Nada mal Shiny 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 Y no es este Es otro 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 Shiny Buah Será otra gallina No me lo creo No me lo creo Otra gallina Increíble La capturo Bueno Pues mira Dos gallinas Shinies Que nos vendrán genial Para el corral Ahora 66% Dios Vamos Como no se atrapa Venga ya 84% Y no se atrapa Esto es un chiste ¿O qué? ¿Dónde está? Aquí ¿Cómo se puede escapar Con un 90%? Vale Gaturado Perfecto Otros dos componentes Bien Vale Pues genial Hostia Mira cuántas monedas Me está dando el gato Vamos Toma Toma Gracias Se agradece Hemos recuperado Bastantes componentes Antiguos A ver Regemos El pingüino Por favor Que sea macho Que sea macho No Es hembra Otro hembra No quiero Dos hembras Que asco Vale Pues habrá que esperar Otra hora Para que se desbloquee Este y el pingüino Me cago en todo Gente Mil disculpas Pero 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 No os preocupéis De un momento Vamos a poner la vaca Para obtener leche Ya que la vaca Tiene ganadería Y la gallina Nos va a dar huevos Que bueno Ya os digo yo Que la leche Y los huevos Nos harán falta Para crear Los pasteles Que como estáis viendo Nos pide Harina Que para eso Hemos montado El molino de trigo Que ahora lo usaremos Vallas rojas Que tenemos muchísimas Leche Que nos la da la vaca Los huevos Que nos la da la gallina Y la miel Que iremos a por ella ahora Que si os acordáis En el capítulo anterior Conseguimos Bueno Vimos Donde está Aquí Vimos a estas abejas Vimos a la reina abeja Y a las abejas pequeñitas Estas abejas Son las que nos van a dar la miel Y vamos a ir a por ellas A por la reina Y a por unas cuantas pequeñas Las abejas salen por aquí Así que Mientras hacemos tiempo Para que vuelvan a respawnear Los jefes Pues iremos a por esas abejas Tenemos a dos gallinas Para conseguir huevos Y a dos vacas Para conseguir leche Así que Perfecto gente Y aquí la nevera Pues hasta que no hagamos Los huevos Ahí Hasta que no hagamos Las tartas Pues dejaría aquí Los huevos y la leche Para que tarden menos En pudrirse Pero ya que estamos Vamos a hacer aquí Toda la harina que pueda 25 Vale Pues que se van a trabajar Y listo Aquí tenemos La reina abeja Que lo malo Es que es nivel 31 Pero sí o sí Nos hacen falta gente Así que Espero tener suerte Y conseguir por lo menos ¡Uy! Conseguir alguna Alguna abeja ¿Pero este tío? ¿Pero de dónde sale este tío? Ven aquí Vámonos No, 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 no Quita, quita, quita Vamos Vuela Vuela, vuela Pájaro asqueroso ¿Y estos tíos de dónde salen? Mira que se quedó bugueado Tonto ¡Hala! Toma la flecha La he llevado ¡Eh, aquí, eh! Ahí está, venga Dame esto Gracias Vale, pues La abeja reina está Vale, justo Ahí enfrente del camino Tenemos 33 verdes Y una amarilla, ¿eh? Así que Uf Recemos Y a ver si tenemos suerte Y encontramos un cofre rojo Uf, el pájaro Este también me interesaría, ¿eh? Este pájaro No recuerda A los Orni De Legend of Zelda Son muy parecidos A ver Hostia Está aquí la abeja Si la reina No está aquí arriba Tiene que estar Por aquí abajo A lo mejor A ver ¡Eh! Vamos Estatua Después miraremos A ver si puedo mejorar esto Pues Debe estar por aquí abajo A lo mejor Debe estar escondida En alguna cueva Lo malo es que En el capítulo anterior Vimos abejas salvajes Por aquí Y ahora no veo ninguna Vale A ver ¿Dónde estoy? Uf, uf, uf Pues Debería de estar Por aquí La cueva Uy, gente Vale, ¿por qué esto? ¡Ah, aquí! Ah, no Esto es una dungeon La dejaré marcada ¿Dónde está la abeja? Por favor Huevo ¡Eh! Estatua A ver aquí No, no hay nada Vale, a ver Dame esto Hostia ¿Cuántas estatuas, eh? ¡Eh! ¿Esto qué es? ¿Nivel? ¿Qué nivel eres tú, guapetón? 23 Vale, pues No sé si ese es esto, eh ¿Vamos? Ven aquí Uf Me da miedo, eh La abeja A ver De flechas Tengo muchísimas Confiemos Eh Hostia Se me ha roto esto Vale, vale A lo mejor Me puedo esperar a la noche Y ver si están dormizas, eh Esto también puede ser Buena idea O sea Pues Espérate, espérate Gente Que sí, eh Que sí Esto me lleva las abejas ¡Ah! ¡Tu madre! Es que eso te va a dar Un desgraciado Nivel 31 Me cago en la madre Que lo trajo Tú Que paró todo el escudo De una Me cago Ayúdame, ayúdame Revientalos 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 Pero si estaba Nivel 30 Nivel Nivel Ah, no 31 Hostia Hostia Vamos ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué era eso, tú? ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado? ¿Qué era eso? ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha pasado? Ulo, 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 ulo Me cago en su madre, tú Vale Tendré más cuidado con las abejas Lo bueno es que ahora es de noche Así que puede ser que estén dormidos Vale El loot Supongo que estará aquí arriba Vale Dejadme comprobar si el loot está aquí arriba Un momentito, por favor Sé que al capturarlas o al derrotarlas Me dan miel Pero no sé cuál de las dos Tendrá el trabajo de ganadería Para que me dé miel, ¿eh? Bueno, o a lo mejor ninguna lo tiene, ¿eh? Pero, uff, cuidadito ¡Oh! ¡Shh! 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 Ven aquí No haga ruido Por favor Por favor Haga ruido Me llevo esto A ver si tengo suerte Y me da algo tocho Va, una llave de plata Vale, vale Antes de ir a por la reina Vamos a ver si puedo capturar Alguna de las pequeñas Vale, la salida ¿Dónde está? Vale, ahí está A ver 5% ¿Eh? ¡Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Vamos? 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 ¡Vamos! ¡Gente! Atrapada ¡Viva! ¡Y tengo miel! Vale ¡No! ¡No, no, no! ¡Shh! Ven para acá Ven para acá Ven para acá Bien, bien, bien Tienen de todo Pero tiene aptitud de ganadería ¡Es perfecto! Vale, 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 vale Ahora La pregunta es ¿Tendré la misma Suerte con la reina? Dudo mucho Que con un jefe Con 3.000 de vida A nivel 31 La pueda capturar A la primera Pero Pero Confiemos ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Hostia! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Lo he capturado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Lamentalmente Me ha salido Con unas pasivas Muy malas Pero Le hemos capturado ¡No me lo creo! ¡Hola! ¿El vasón sirve de algo? No tienen trabajo De ganadería Esas son las abejas pequeñas La pregunta es ¿Se repetirá El milagro Por tercera vez Atrapando a estas? Ay, vaya por Dios No, 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 no Sal, 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 sal ¡He fallado! ¡Hostia! ¡No lo ha matado! ¡Toto! ¡Oh! Miel, 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 miel Dame, dame Vamos, dame la miel Bueno, aprovecho y consigo la miel Ataca, 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 ataca ¡Oh! ¡Pájaro! ¡Hostia! ¡El pájaro! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina el pájaro! Está vivo Increíble A ver, lo bueno es que consigo la miel Y la abeja pequeña en la reina ¡Ay, que se quema! Vuelve, vuelve, vuelve Que te quemas ¡Quemada! ¡Quemada un legendario! ¡Armadura de metal! Me hubiese gustado más Una ballesta Una pistola Pero Armadura de metal legendaria Eh, 10 puntos por la abeja reina, gente 10 puntos ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Perdón, 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 perdón ¡Ay, qué vienen, qué vienen, qué vienen! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Que me disparan! ¡Salvajes! Eh, vale, nada Aquí nada ¿Y esta piedra aquí en medio? ¡Oh! Leche, 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 huevo ¡Vamos! Perfecto, muchas gracias A ver, un momento, un momento, ya verás ¡Ah, ja, ja! Lo sabía Esto es mío Podrás fabricarla en la mesa de trabajo de calidad ¡Ah, aquí, aquí! ¡Hola! Me piden 200 lingotes y 67 de cuero ¡La madre que lo trajo esta armadura! A ver, ya tiene que ser buena para que me pidan 200 lingotes, eh Vale, 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 vale Esta armadura de momento Y a lo mejor en el capítulo siguiente recogeré Recogeré hierro para hacernos la armadura, eh Increíble todo 200 de hierro, me pide Mira, voy a quitar a un gato Para poner a una abeja Y que me dé miel la abeja Así que venga, ponte a trabajar Y dame miel, señora ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin me trabajan estos! ¿Pero qué? ¿A dónde vas? ¡Me cago en tu madre! ¿A dónde vas, desgraciado? Vale, a ver, gente Uno de los otros pasos para criar Sería el preparar esta tarta Que para la tarta ya estáis viendo Que nos hará falta Leche Que se obtiene de las vacas ahí en el corral También trigo Que en el trigo se obtiene de las plantaciones Y después con el trigo se puede conseguir la harina Que la harina se consigue gracias al molino de trigo Que lo tenemos ahí Y después los huevos se consiguen en los corrales Gracias a las gallinas Y por último la miel Que la miel se puede conseguir Como habéis visto Capturando las abejas O derrotándolas O en los corrales Y gracias a todos estos ingredientes Si vamos a la olla Podremos tener los pasteles Que de momento solo puedo uno Lo malo Es que los pasteles Hace falta una burrada de tiempo Como estáis viendo Tarda muchísimo Mientras se hacen los pasteles Haré un corte Para conseguir más ingredientes Y también haré tiempo Para que se desbloquee Los jefes El pingüino Y este Y el bushi Para ver si consigo uno macho Y me están invadiendo Me cago en su madre Mientras esperamos Vamos a abrir Los cuatro huevos A ver que nos ha tocado Espero que me toque Un Pokémon fuego Mejora Vamos allá con el primero Todos estos huevos Son grandes Vamos por favor Pokémon de fuego Ah Me ha tocado el Libby este Que liberamos Vaya por esto Siguiente Otro Un gato Vaya por esto Un Pokémon fuego Un Pokémon de riego Por favor Ah Hostia ¿Qué es esto? Un Belfat Vale Ahora los veremos todos Que te quemas Idiota Ay Dios santo Y este Ay ¿Qué es esto? Un K3 Ay Que me quemo Joder tú Somos igual de tontos Vale Me cago en dos Yo quería uno de fuego Vale Este 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 Que tiene frío Que exquisitos Eh Parece un Darkrai Que guapo Ha subido de nivel Hostia Que guapo Parece un Darkrai Miniatura Bueno Más o menos No tiene brazos A ver Y el otro Eh Ven aquí Ven aquí Hostia Una waifu Eh No ataques Da de comer Es una waifu bruja Eh Que bonita está esta Es increíble Eh Increíble esta Muy bonita Al pelear juntos Aumenta la cantidad De objetos Que dejan caer Los pals De tipo no elemental Vaya Tiene Nivel 2 De trabajo manual De medicinas Y transporte Y te da Pelo suyo Manual Y cuero Eh No está mal Esta No está nada mal Y el Darkrai Eh Aquí Técnica de compañero Robo de vida Al pelear juntos E infligir daño Absorbe una parte De ese daño Y concede un efecto De robo de vida Que restaura vida Tanto al personaje Como al Pokémon Hostia Que guapo Tiene nivel 3 de medicinas Eh No está mal Y bueno Te da espíritu de pal Pequeño Y tela Este está muy bien Este Lo de robo de vida A ver Me ha gustado Un Pokémon Un Pokémon fuego Eh Por favor Dame algo bueno Me sigo quemando Vale Me ha tocado Un flamblep Ahora veremos Que es esto Hostia Gente Que tiene ganadería Tiene trabajo De ganadería Nivel 1 Y nos da Órganos Y aceite Este tío Es espectacular Que bien Pues cuando acabe Los pasteles Lo dejaré trabajando Al tío Este para conseguir Órganos Y aceite Y este Bueno Este sigue con los pasteles Lo que hay que hacer ahora Es poner al macho Y al hembra al corral, así que vamos a poner primero a este, a ver tú, ven aquí, hostia, es enorme el tío al corral, al criadero, vale, a ver ponemos aquí a uno vale, perfecto, tenemos uno y nos falta ahora la hembra que en este caso es el pingüino vale, a ver, que la quitamos por la quitamos por una gallina vale, a ver, tú, ven aquí, señora vale, perfecto, tenemos al macho y a la hembra ahora, lo único que nos faltaría para que estos dos se pongan ahí al tema y nos den un huevo, sería el pastel pues, vamos un poco más, un poco más un poco más, vamos vamos, vamos, y gente tenemos el primer pastel ahora que tenemos el pastel, lo único que hay que hacer es ponerlo aquí, en esta caja aquí, y con esto el macho y la hembra criarán y pondrán el huevo, muchas gracias y tenemos un huevo rugoso gigantesco muchas gracias, señores pues ahora, lo único que hay que hacer es poner el huevo aquí en la incubadora, pero ya os digo yo que el Pokémon que saldrá de aquí será un Anubis bueno, pues toca esperar estos 40 minutos vale, antes de nada, os voy a repetir todos los pasos para criar este huevo lo primero y más importante construir los edificios tenéis que construir una olla la plantación de trigo el criadero y el molino de harina con la plantación de trigo lo que haréis será conseguir trigo el cual, con este trigo lo que haréis será llevarlo al molino que gracias al molino lo que haréis será conseguir harina al moler el trigo que consigáis de la plantación de trigo bueno, lo siguiente que tendréis que hacer es conseguir a ciertos pals el primero de todos y el más fácil es la gallina para obtener los huevos que bueno, la gallina os aparece por todo este sitio la vaca que bueno, se consigue por esta parte del mapa el cual la vaca nos va a dar la leche en el corral y por último podéis derrotar o capturar a la abeja reina o a la abeja pequeña para conseguir la miel que bueno las abejas y la reina aparecen por este sitio o lo podéis atrapar como he hecho yo derrotando al boss en este caso capturando al boss en esta playeta de aquí está la entrada si no me equivoco bueno, esta abeja si la ponéis también al corral nos dará miel y bueno con la miel la harina los huevos y la leche obtendremos este pastel después lo que tendréis que hacer es conseguir a estos dos pokémon al pingüino y al bushi que bueno el pingüino se encuentra justamente aquí y el bushi se encuentra justamente aquí y bueno después de conseguir al macho y la hembra y de que obtengáis el pastel de la olla lo que tendréis que hacer es poner el pastel en el cofre aquí para que estos dos se pongan a hacer sus cositas y se pongan a a criar el huevo el cual saldrá aquí como habéis visto y bueno después con este huevo lo único que tendréis que hacer es ponerlo en la incubadora para que nos salga en este caso el anubis con este huevo para que os salga un anubis con buenas pasivas tenéis que haber atrapado antes al bushi y al pingüino con atributos buenos ya que así os saldrá un anubis muy potente si el anubis que os sale no os gusta pues volvéis a sus respawns de jefes hasta que consigáis a un bushi o al pingüino con pasivas doradas y así como conseguiréis al anubis potente gracias a este pal le estamos consiguiendo órganos igneos gratis vamos ocho siete se viene a nuestro primer anubis aquí lo tenemos cuatro tres dos uno y lo tenemos gente aquí está como os dije de esos dos pokémons sale el anubis ole aquí está a ver le he perdido aquí está pues aquí lo tenemos anubis tipo tierra con un ataque hielo cuidadito tiene trabajo manual nivel 4 y bueno minería nivel 3 y transporte nivel 3 es una bestia parda y ya os digo yo que este anubis es una bestia parda cuando lo mejoremos y todo uy está subiendo de nivel pues bueno gente hasta aquí llega este vídeo este era un vídeo más así guía de cómo criar a dos pokémons en este caso el pingüino y ese y sacar a la anubis en este caso así que bueno espero que os haya gustado espero que os ayude y no olvidéis darle un buen like a este vídeo suscribiros al canal donde lo estáis activa la campanita para saber cuándo el vídeo y nos vemos chao 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 Gracias.